Hola, bienvenidos a un nuevo videoanálisis. En el día de hoy vamos a ver un juego que de hecho salió el día de hoy. Se llama Rage HD, que es un juego de ID Software. Para los que no saben, son los creadores de juegos como Quake o Doom, por ejemplo. Y definitivamente este juego muestra lo que iPad y iPhone son capaces de hacer en términos de gráficos. Utiliza un motor gráfico que realmente me dejó con la boca abierta. Y de hecho en algunos momentos me ponía a pensar si es que realmente estaba jugando en un iPad o en un iPhone. O si en verdad estaba jugando en una consola de videojuegos. Porque la calidad del gráfico es realmente impresionante. Pero un juego no es solo gráfica, sino que también tiene que ser entretenido. Principalmente la forma en la cual lograron hacer el modo de juego demuestra que realmente es un juego muy muy entretenido. Vamos a verlo y vamos a hacer un pequeño review de este juego que salió hoy. Cuesta 2 dólares en la iTunes Store y la pueden descargar desde ahora mismo. Bueno, si ahora vuelvo. Vamos a ver que principalmente el juego a entrar en Play tiene 3 capítulos. Los cuales podemos acceder. Por ejemplo, voy a entrar al primer capítulo. Que es acá. Y voy a apretar Play. Bueno, intentar jugar con la cámara es un poco difícil, pero hace lo mejor. Vamos a ver que el episodio de Mutant Bash TV. La gran show en este descanso de descanso de descanso. Vamos a hacer este episodio de un highlight reel. Me da el dinero de dinero. Vamos a hacer este episodio de un highlight reel. Como se pueden dar cuenta, realmente la calidad gráfica es impresionante. Otra de las cosas es que, obviamente, este tipo de juegos, generalmente uno utiliza dos joysticks. Pero lo que hace aquí es, en cierta forma, el juego se mueve por uno. Y por lo que uno solamente debe preocuparse de la dirección de la mira. Y, obviamente, de disparar y recargar. Y lo que uno normalmente hace en este tipo de juegos. El sistema de juego está muy logrado. En esta parte podemos cambiar nuestras armas. Acá podemos recargar. Un poco más abajo podemos escondernos. Y el último botón. Que está aquí abajo. Que nos permite, principalmente, movernos. Y disparar. Bueno, ahora les voy a dejar ahí. Para que puedan ver un poco más el gráfico del juego. Obviamente que va a ser bastante difícil jugarlo así. Pero, como pueden ver. Desde un punto de vista técnico, es impresionante. En realidad, no dejo de ver los gráficos y darme cuenta de lo bien realizado que está hecho. Como dije anteriormente, lo pueden conseguir por 2 dólares en la iTunes App Store. Y quizás uno de los principales problemas es que solamente tiene 3 niveles. Cada nivel puede tomar entre 10 a 15 minutos jugarlo. Por lo que, en cerca de 45 minutos, si es que uno está jugando, ya lo terminaría. Por lo que, obviamente, después uno tendría que empezar a jugar niveles como más difíciles. Para, obviamente, hacerlo un poco más entretenido. Bueno, definitivamente, un juego lleno de acción muy, muy entretenido. Es la primera vez, de hecho, que juego un, como, first person shooter en un iPad o en un iPhone. Y realmente es entretenido. El sistema de control, creo que, por primera vez, han encontrado la forma de hacer lo que funcione. En este tipo de juegos. Otro de los puntos a favor, en este caso, es que gráficamente impactante. Muy buen sistema de juego. Controles impecables. Realmente funciona muy bien. A veces nos ponemos a pensar y decimos que, principalmente, no se pueden jugar este tipo de juegos en un iPad o en un iPhone. Porque no es muy cómodo de jugar. Pero, definitivamente, este caso es la excepción a la regla. Muy buen juego. Excelente gráficos. Te mantiene inmerso en el juego durante todo el tiempo. Como ustedes se dan cuenta, un juego definitivamente lleno de acción. Muy entretenido. Definitivamente, el mejor juego disponible por el momento en la App Store. Espero que pronto aparezcan más juegos con este nivel de calidad. Demostrando lo que es capaz de hacer. En este caso, el sistema operativo de Apple y su Cali con su hardware. Lo recomiendo, bájenlo, jueguenlo y, definitivamente, disfrútenlo. El mejor juego que he visto para iPad y iPhone. iPhone también tiene excelentes gráficos. Funciona muy, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, el frame rate o el número de cuadros por segundo es genial. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.